Luego de que se registró un aterrizaje adelantado del producto turístico Vuelo en Globo en Jerez, Antonio Caldera, director de Protección Civil del Estado, manifestó que la empresa Globo 3-1, encargada de operar el vuelo, debe de contar con el permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el caso de Protección Civil, informó que la empresa no se ha acercado para que se otorgue el visto bueno para que realicen los recorridos. Para este tipo de actividades, los permisos los da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los permisos de aeronave para el vuelo, trazar sobre todo la bitácora de vuelo y por parte de Protección Civil, saber, o que se debe tener conocimiento, que va a haber ese tipo de actividad para dar una observación o hacer una inspección de que el lugar no está, hay población o hay riesgos internos o externos dentro del área que se vaya a tener ese tipo de actividad y acudir con una unidad de emergencia para cualquier situación que pueda ocasionar. El director de Protección Civil del Estado resaltó que todas las actividades de turismo extremo deben de contar con el visto bueno de la dependencia. Sí, de hecho hemos tenido contacto con ellos, incluso nos han solicitado lo de la tirolesa y el teleférico, la capacitación. Y sí, todo lo que es turismo extremo debe pasar también por parte de nosotros, lo que es actividades extremas, que vienen siendo rapel, tirolesa y revisar todo lo que se refiere a equipo táctico, que viene siendo equipo de montaña o alta montaña, como arnés, mosquetones, ochos, en qué condiciones están. Hay un estudio que se hace de los equipos, un estudio técnico, se les pide radiografía incluso a los equipos, en qué condiciones están en la parte interna, es un equipo muy caro, está certificado por la UIA, que es la Unión Internacional de Alpinistas Asociación y por la, está certificada europea, todos los equipos de rescate y de este tipo de actividades se debe hacer un estudio, debe entregarse y nuestro personal que también lo hace físicamente para ver en qué condiciones y aparte la capacitación que debe tener, tanto en primer respondiente como en primeros auxilios. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.